Durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, reiteró que su país no interfiere en los asuntos internos de otras naciones. El canciller chino hizo estas declaraciones después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusara a China de intentar interferir en las elecciones intermedias que tendrán lugar en noviembre. Tenemos pruebas, tenemos pruebas, saldrán. Ahora no podemos deciros nada. Antes de concluir, debo señalar que China cumple con el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países. Esta es una tradición de la política exterior china. Nuestro respeto a este principio ha sido elogiado por la comunidad internacional. No interferimos ni vamos a interferir en los asuntos internos de otros países. Nos negamos a aceptar acusaciones infundadas contra China.